Corazón de la semana y hay mucha actividad. Rodrigo Pérez, ¿dónde estás? Mira por favor el panorama que tenemos a esta hora en pleno barrio universitario. Se trata de un desalojo inminente. Está el grupo de carabineros, de operaciones especiales, también de control de orden público, dispuestos para ingresar al número 91 de la calle Ejército. ¿Por qué? Porque se trata de una vivienda, una gran vivienda por lo demás, que ha sido tomada y dedicada para el delito. Son múltiples las denuncias, además de ruidos molestos, de fiestas justamente frente a la fachada, pero además de eso, de quienes dicen, se cometen delitos en la zona y es aquí justamente donde se ocultan los delincuentes. Vienen corriendo y se ocultan acá, pleno barrio universitario y calle Ejército está totalmente suspendida en su tránsito, también en su tránsito peatonal, al frente del número 91, como yo te estaba mostrando, hay personas que se han asomado por la ventana, no han abierto la puerta todavía y Carabineros está dispuesto para ingresar en cosa de minutos. Se están esperando justamente esa orden, el grupo táctico de Carabineros para poder ingresar también. Mira, de hecho, ahí justamente llevan el instrumento para poder forzar la puerta, ya que no la van a abrir. Te escucho. Sí, no, ahí estamos viendo cómo llega el ariete, que se lo van a entregar ahora a Carabineros por parte del director municipal que vemos en pantalla. Al fondo se ven, no sé, como si estuvieran, bueno, ahí está el camión también de la Municipalidad de Santiago, listo ya para empezar a desalojar todo lo que hay en el interior de este inmueble. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Ahora, la calle Ejército es una calle bollante, digamos, no es que esté como más o menos escondida, como que... ¿No es una calle abandonada? No, pues es una calle de alta circulación, es una de las calles emblemáticas del barrio universitario, del centro de Santiago. Hay muchas casas de estudio, hay muchas oficinas también que tienen que ver con universidades, por allí transitan muchos estudiantes, bueno, lo que estamos viendo ahí, que llegan, también es muy residencial, por lo tanto, es bien interesante ver cómo se va a llevar a cabo este procedimiento, Rodrigo, porque además, si tú nos puedes, ahora, a esta hora, a las 8 de la mañana, ¿cuáles son las características de las personas que transitan por ese barrio y cómo es el barrio? Mira, Carabineros primero nos estaba pidiendo ampliar el perímetro de seguridad, van a ingresar en cosas de minutos, nos van a poner justamente en esta posición, ubícate tú, Darwin, mientras le tratamos de mostrar y describir, no se preocupe, Capitán, estamos aquí perfectos. Mira, mostrémosle un poco el barrio, al frente del número 91 tenemos unos edificios, dos edificios específicamente que están los vecinos observando justamente por sus balcones, aquí hay zona residencial también, ¿ah? Ustedes de repente pasan por acá y no se dan cuenta, pero aquí hay muchos vecinos que residen, duermen acá, y han tenido que convivir entonces con un domicilio, el 91, que ha sido tomado, y justamente ahí donde tú ves esas banquetas, esas bancas de cemento, en donde se instalan estos sujetos, han cometido delitos según las denuncias de los vecinos, se ocultan rápidamente en estos domicilios, nadie puede ingresar, ha sido tomado este domicilio según ha informado el municipio, a través de las denuncias también del dueño, ha sido imposible sacarlo hasta ahora, y es por eso además que se ha dispuesto de este grupo táctico para ingresar entonces en cosas de minutos hasta de domicilio. Sabemos que no van a abrir la puerta, porque de hecho de esa ventana, Darwin, de la ventana roja, a donde está la cortina roja, se asomó varias veces una persona, un joven yo diría a 30 años aproximadamente, observó al lado de lado, se dio cuenta de las patrullas de carabineros también, las patrullas del municipio, y rápidamente ingresó, no ha salido nadie, no ha querido abrir la puerta, es por eso justamente que ha llegado el personal táctico para forzar este ingreso e ingresar rápidamente. Los vecinos esperando que esto ocurra, me imagino en cosas de minutos, y que solucione los problemas que llevan denunciando durante meses. Sí, el tema es que las denuncias son de hace meses y probablemente más de un año, Rodrigo, pasa mucho tiempo desde que se inicia la orden, o se emite la orden de desalojo, y después se concreta, porque precisamente son muchos los recursos que se destinan para esto. Aquí nosotros estamos viendo personal especializado de carabineros, también todo esto en colaboración con personal municipal, pero lo cierto es que es bien importante saber a lo que van a llegar ahora, porque es un inmueble muy grande. Ayer recordemos que hubo un operativo también en Santiago Centro, bien grande, entonces obviamente que no puede ser todo simultáneo, porque no hay personal para eso. Entonces, claro, en este minuto uno se imagina que están esperando las condiciones óptimas para el ingreso. Ahora, esto no es un allanamiento, por decirlo así, desde el punto de vista criminal tradicional. Aquí estamos hablando de que está el municipio involucrado recuperando un inmueble, entonces hay orden de desalojo, hay, ¿cómo se llama? Aviso, es todo previo. La sorpresa no es un factor tan determinante acá. Eso sí, la seguridad parece que es bastante interesante, Rodrigo, porque nos imaginamos que, a ver, carabineros están con esos escudos blindados, con esos cascos balísticos y con toda la indumentaria, porque no saben con qué se pueden encontrar adentro de todos modos. Exacto, exacto. Justamente, a ver, es muy distinto a lo que nosotros pudimos observar en allanamientos, también en la misma comuna, en la comuna de Santiago. Recordemos, ayer tuvimos uno en el sector de EMEI. Aquí tenemos un domicilio que ha sido tomado, no sabemos cuáles son las características, qué es lo que tienen al interior. Y mira, antes que justamente ingrese Carabineros, mostrémosle un poco la preparación que han tenido acá en este sector. Sector de mucho tránsito por lo demás. Los estudiantes que recorren permanentemente este sector han debido circular solamente por una vereda. Está cortado el tránsito en Alameda con ejército. Hay carros blindados, está el carro también lanzagua, hay una cantidad de efectivos policiales importantes. Fíjate tú por la vereda, si tú puedes mirar ahí hacia la vereda, está repleto y está también la unidad táctica del municipio de Santiago. El municipio de Santiago tiene una unidad táctica, usted lo puede reconocer por esos chalecos que dicen UTE. También están ellos justamente bien preparados, bien equipados, porque nadie sabe finalmente qué es lo que nos vamos a encontrar al interior. Está ingresando Carabineros, ahí está justamente ingresando el grupo táctico de Carabineros de Control de Orden Público, ingresando a este domicilio. José. Sí, ahí lo vimos ingresar incluso con la mano al cinto, uno de los carabineros que entró sobre el final, es decir, evidentemente puede haber algún riesgo, se están tomando los resguardos necesarios para comenzar este desalojo. Vamos a ver qué es lo que pasa, obviamente, qué es lo que se logra descubrir al interior. Sí, no saben con lo que se van a encontrar, pero Rodrigo, mira, solo viendo la fachada, en algún minuto, esta fachada fue recuperada y no debe haber sido hace tanto tiempo, porque estaba llena de graffiti y si tú te fijas, está recién pintada, ahora ya tiene otros rayados nuevamente, pero claramente se trata de un barrio que es muy tradicional, por lo tanto las fachadas siempre están en constante recuperación. Y esto no fue la excepción, ahora están ingresando, habrán entrado unos bolsos, bien, es muy grande, muy grande. Yo no alcancé a contar los PRI, si se devolvió uno a buscar un caimán, van a forzar un candado, eso es evidente, porque justamente ingresó con esa herramienta. Está también la sección de investigaciones policiales PRI, que se ha acercado y que está ingresando justamente ahora al domicilio, a propósito de lo que se pudiese encontrar al interior. Y muy buen punto el que tú dices, PRI, aquí se nota que de hecho trataron de borrar algunos grafitis que estaban en la fachada, lo que entonces a uno lo hace es suponer que intentaron recuperar este domicilio en alguna oportunidad, sin embargo, esto no fue efectivo. Si tú te das cuenta, todas las ventanas están prácticamente tapeadas, ¿no? Hay algunos con cartones, no hay ninguna ventana abierta, probablemente está todo el segundo piso ocupado por personas. Lo que sí sabemos es que desde la ventana, donde está la cortina roja, ahí se asomó ese hombre, como te decía Jupri, de aproximadamente 30 años, observó el contingente policial cuando esto todavía no comenzaba. Te estoy hablando 7.30 de la mañana, 7.20 de la mañana. Miró varias veces a un lado y al otro y luego ingresó. Después de eso, nadie se ha asomado por las ventanas y sabemos que hay gente acá adentro porque vimos a eso de las 7 de la mañana prácticamente todo el segundo piso encendido, ¿no? Con luces. El segundo piso al menos está totalmente ocupado. Vamos a ver qué es lo que se encuentra carabineros. La cantidad de carabineros, la cantidad de funcionarios municipales, la cantidad de vehículos, la cantidad de seguridad, habla de que las denuncias tienen que ser, a ver, por decirlo en buen chileno, bien cototas, ¿no? Claro. Las denuncias tienen que ser bien cototas porque recordemos que Ejército, al igual que 18 y otras calles de esa zona, República, son barrios antiquísimos, son barrios que antiguamente, a comienzos del siglo XX, los ocupaba la élite santiaguina. Y hay casonas que son gigantes, preciosas, otras que se han demolido y se han hecho complejos habitacionales relativamente más nuevos, como el que estamos viendo en pantalla. Pero se nota además que el número 91, ahí donde ingresó carabineros, fue en algún minuto remozada, al parecer, como alguna oficina. O probablemente como centro de estudio. O claro, puede haber sido oficina de algún centro de estudio o qué sé yo. Alguna sede. Porque, fíjate, en la parte superior se nota que tiene todo ese diseño con esas, como rejas de estructuras metálicas, en la parte sobre la ventana roja, por ejemplo, que se ve ahí. Que eso es parte del diseño, digamos, de una modernización que se le hacen a estos inmuebles para ocuparlo precisamente como oficina o como centro de estudio. En algún minuto alguien tiene que haber tomado eso. Uno podría suponer que la pandemia colaboró bastante, ya que las clases fueron bastante... Fueron remotas. Telemáticas, claro. Rodrigo. Mira, nos habían pedido en algún momento... Mira, a ver, acércate por acá, Darwin. Vamos a intentar hacer esto, porque lo que pasa es que Carabineros está controlando muy bien el perímetro. Fíjate tú que está prácticamente la cuadra completa tomada. Vamos a pasar hacia la zona de los peatones para acercarnos de frente a la casa. Para acercarnos de frente a la casa. El mayor sabemos que está adentro. Bueno, le vamos a informar aquí al personal que nos está observando que estamos autorizados al menos a mantenernos aquí, ¿no? Detrás de la... No, para que fuera del perímetro no hay problema. Para que no se preocupen el personal que está aquí. Mira, Rodrigo. Claro, sí, lo que pasa es que estaban... A ver, estaban muy, muy cuidadosos con el perímetro, Pri. De hecho, me llamó la atención porque... A ver, inicialmente la instrucción era que los equipos de prensa estuvieran en la Alameda. En la Alameda. Es decir que no íbamos a poder observar absolutamente nada. ¿Y eso por qué? Porque las denuncias que hay justamente del interior del domicilio eran bastante graves. Y es por eso que nos estaban pidiendo un mayor perímetro de seguridad. Nos ha llamado la atención. Entonces, los cuidadosos que han sido con eso está este contingente completo ingresando. O sea, está adentro ya, ¿no? Pero está el contingente completo controlando este perímetro. Una cantidad de carabineros, la verdad, es que llaman la atención para justamente... Para un solo domicilio. O sea, tú lo puedes observar. Y los estudiantes están pasando acá al lado. En un momento, de hecho, se pensó en cortar el tránsito incluso peatonal al frente del número 91 de la calle Ejército. Voy a ver si quieres escuchar algo en el interior. La verdad es que se escucha muy poco. Es un gran domicilio. Sí. No hay ruido ambiente que hable, digamos, de algún tipo de enfrentamiento o forcejeo. Lo que uno advierte así mirándose al interior es que hay como un diario mural ahí, ¿o no? Es que eso yo creo que más tiene relación si es que esto en algún minuto funcionó como centro de estudio. Más parece un típico diario mural que hay justamente en el acceso para la información de los estudiantes y que se quedó ahí. No creo que sean tan organizados los delincuentes de hacer un diario mural tal como... Para ello. Claro. Orden del día. Pero ¿sabes qué pasa? Que además es importante todos los resguardos que se toman, Rodrigo, porque deben ser tan contundentes las denuncias que se realizaron para hoy día estar realizando este desalojo. Porque esto puede ser, no sé, puede tener un fin habitacional irregular, pero habitacional. Pueden tener bodegas, puede ser un centro de operaciones de delincuentes, almacenar armas, drogas. Todo eso es súper relevante porque van a tener que hacer un chequeo sala por sala o habitación por habitación para saber si se encuentran con alguien. Pero lo que pasa es que nos vamos a mover porque Carabinero nos está pidiendo... Sí, solo explicarle por qué nos estamos moviendo. Porque Carabinero acaba de llegar, justamente nos pidió que no nos pusiéramos de frente a la puerta. Por alguna razón, Carabinero está tomando mucho resguardo. Mira, ahí se escucha que están forzando ese portón metálico, lo están abriendo. Ese era el ruido al menos que escuchábamos. Sí. Pero por alguna razón, y me llama la atención, acércate por acá, porque aquí podemos estar, al otro lado de esta sienta podemos estar. Me llama la atención que no nos han permitido estar de frente a la fachada. Estuviste, estuvimos solo algunos minutos, llegó Carabinero justamente de control de orden público, nos pidió que nos pusiéramos de costado. Este es el punto que han destinado para la prensa. No nos podemos mover más allá, mientras el tránsito peatonal continúa, de todas maneras, frente a la fachada. Y el grupo táctico está aún adentro de este domicilio. El número 91 de ejército, justamente acá, en pleno barrio universitario. Un domicilio, según las denuncias, dedicado al delito. Se producían delitos acá, escapaban rápidamente, y los vecinos decían, bueno, se metieron en el número 91, y no podían ingresar. Hay una segunda puerta. Eso es lo que estamos viendo ahora. Hay una segunda puerta, que es como una cortina con reja ahí. Esa. Es la que acaban de abrir, claro. Esa será, ¿no? Esa es la que tú me estás indicando. ¿Salió un funcionario recién? Sí. Sí, esa la forzaron. Escuché un ruido, probablemente rompieron los cantados, levantaron esa cortina, y salió ese funcionario. Pero no podemos observar lo que está ocurriendo al interior. Probablemente se trata de una propiedad de varios metros cuadrados. Tú la ves, simplemente al mirar la fachada, se nota, mira, una, dos, tres, ¡Oh, sí, enorme! Cuatro, cinco ventanas muy grandes por la fachada, más este portón metálico, y la puerta. Son siete ventanas arriba. Y arriba tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ventanas arriba. O sea, imagínate tú las dimensiones de este domicilio totalmente tomado. Ruidos molestos, probablemente, era lo que más se notaba y lo que más denunciaban. Pero además de eso, los vecinos dicen, delitos en el sector que se cometían, escapaban rápidamente, y esto funcionaba como una guarida. Mira, vamos a revisar un WhatsApp que nos llegó. Gracias a los amigos de tu día que están siempre conectados con nosotros. Dice, Hola, buenos días, les cuento. Mi hija va en la universidad que se ve en la esquina y me cuenta que roban mucho en ese lugar y en las tardes esos delincuentes venden marihuana a los estudiantes fuera de la universidad. Qué bueno que saquen a esos patos malos, los felicito. Mira, esas son las consecuencias de tener prácticamente a estos delincuentes que utilizan estas tremendas estructuras porque esto es un inmueble enorme y lo utilizan como guarida, pues, Rodrigo, pero ahí en viste presencia de todo porque termina siendo un secreto a voces. No, y en el barrio universitario siempre históricamente ha habido problemas de seguridad, el acoso a las estudiantes, los asaltos a los estudiantes, las intimidaciones, pero no es más allá del tema de la droga que obviamente que siempre está, pero ha habido un problema muy complicado desde incluso desde la salida del metro en la Alameda, Sí, súper peligroso. en el metro de república para adelante, digamos, había un montón de problemas. Y es tanto así que los alumnos y principalmente las alumnas se organizan para irse en grupo hasta el metro y regresar de la misma forma. Sí, porque hay mucha inseguridad, demasiada inseguridad más allá de los asaltos y eso fue noticia hace uno o dos años porque definitivamente ya estaban sobrepasados con la delincuencia en el lugar. Ahora, por eso es tan relevante sacar este punto rojo de la zona y ahí puntualmente en la calle Ejército que insisto, Rodrigo, no es una calle que esté abandonada, tras mano, está a vista y presencia de muchos peatones y personas que transitan por ahí en auto. Oye, dicho sea de paso, Rodri, ¿valdría la pena echarle una miradita a ese auto que está estacionado ahí o no? El rojo. Buen punto, buen punto, le vamos a decir, de hecho, no tengo ninguna prueba pero tengo algunas dudas. Pero es verdad, es verdad no, claro, de todas maneras hay que chequearlo si está estacionado aquí además. Bueno, oye, comentarte que además datos de los vecinos, hasta el 2018 funcionó como un instituto y además de eso, ojo, porque está, la fachada que usted ve, número 91, dos pisos, escúchame, según lo que dicen los vecinos, tendrías hasta subterráneos, subterráneos justamente en el domicilio dedicado, según las denuncias, al delito. Es por eso que justamente estamos hablando de un lugar que representa mucho peligro para los vecinos, para la tranquilidad de los vecinos y, mira, aparte me estaba comentando otro dato que tenemos que corroborar, pero me acaban de comentar que justamente aquí a un costado hay locales comerciales, ¿verdad? Sí. Bueno, hay uno de esos locales comerciales que nos decían, todavía no nos lo quieren comentar en cámara, vamos a ver si es que lo podemos lograr, pero nos decían que habían sido asaltados aproximadamente cinco veces, cinco veces habían sido asaltados y luego de los asaltos escuchaban disparos por sobre las techumbres de estos locales comerciales. O sea, o sea, te das cuenta, finalmente estaban totalmente amedrentados quienes dicen haber sido asaltados, quienes dicen haber observado algún tipo de incivilidad acá en el sector. O sea, de verdad, esto representa un peligro para este sector y por eso probablemente este contingente policial. Sí, te escucho. Lo que pasa es que además, si tomamos la cuenta de lo que tú decías y la cantidad de ventanas, el tamaño de esa propiedad es gigante. Ahora, son indicaciones antiguas, por más que estén remodeladas, más en el subterráneo, por más que estén remodeladas, son de techos altos, son de muchas habitaciones, son preciosas, de verdad. Por fuera, no le hacen justicia a lo que realmente son por dentro. El tema es que no tiene que ser un grupo de, me imagino yo, por las dimensiones de esa casona, no debe ser cuatro o cinco. Claro, ¿cómo logran tomarse un inmueble tan grande? Debe ser una cantidad importante, puede ser incluso domicilio flotante de muchas, de bandas, aquí si yo. Es que se, mira, es tanto así que la intervención que estamos viendo hoy día, nosotros estamos siendo testigos de una intervención que puede bajar considerablemente los índices de delincuencia en el barrio. Porque son varios delitos los que se cometen ahí y esto es una guarida de delincuentes, pero una guarida enorme. Una guarida gigante y además que por algo ingresaron, si no, mira, no me quiero, pero si mal no recuerdo, te han nacido unos diez carabineros que ingresaron con casco balístico, con dos escudos de blindado, con chalecos antibalas, con manos al cinto por si acaso, o sea, estaban ahí, o sea, en el fondo y además que ustedes los querían sacar para afuera, cortar toda la calle, ni siquiera dejar pasar peatones por la vereda al frente, eso habla de que la primera evaluación que hizo Carabinero de lo que iban a enfrentar no era cualquier cosa, no es un allanamiento más, digamos. Y ahí está el antecedente que también recordaba Reper Rodrigo, tú nos puedes contar, porque se escuchaban balas, se escuchaban balazos en distintos horarios, entonces son sujetos tan violentos que están armados. Están armados, claro. Exacto, al menos eso es lo que dicen las denuncias, los testimonios de las personas, a mí me llama la atención de todas maneras que, claro, a nosotros como equipos de prensa no nos dejaron estar justamente al frente de la fachada, tú te diste cuenta que nosotros estábamos donde estaba, por ejemplo, la mujer de Mezclella, la mujer de la chaqueta de Mezclella, estábamos juntamente en ese punto y la habíamos solicitado al mayor de Carabinero que está a cargo poder estar ahí, pero es imposible, nos han justamente corrido este punto, nos corrieron dos veces además de posición, ustedes vieron, y hay una cantidad importantísima de contingente policial que llega hasta la Alameda, tú puedes observar, ¿no? Hay carros policiales, carros tácticos, blindados, el carro lanza agua y un grupo de carabineros que está cortando el tránsito que van a ir hacia ejército, no se puede ingresar, está cortado con vallas papales, claro, está cortado con vallas papales, además, esta cinta de carabineros de Chile para entonces regular el tránsito de los peatones que están justamente transitando a un costado de esta vivienda y se ha mantenido aquí el grupo táctico de control de un público, por supuesto, para poder vigilar, supervigilar aquello, ¿no? Nadie puede detenerse frente a la fachada, nadie puede detenerse frente a la fachada, la persona que se detiene la hacen avanzar rápidamente, te escucho, José. Sí, no, qué importante esto que se está haciendo y que lo hemos visto todos los días ahora, o lo vimos ayer también en el municipio coordinado con carabineros para sacar este foco de inseguridad, felicitaciones por ese tipo de gestiones que hacen los municipios, lo vimos en la estación central, bueno, Santiago, lo hemos visto también en Maipú, excelente, mire, ¿sabe por qué? Porque le recupera la calidad de vida a tanta gente, si ese es el cuento, la gente está aburrida de vivir con esos focos de inseguridad, ya, esta es. Mira la profundidad, oh, mira, hasta el otro lado. Claro, ocúpame el cuadro. Suponemos que está ocupada toda la unidad, digamos, ¿no es cierto? Porque acá está Rodrigo, en este poste está Rodrigo que lo tienen ahí con el cordón amarillo, acá están los negocios, este es el edificio de apartamento que veíamos. Como dices tú, no son 10 personas y está conectada con ese techo, con esa parte roja. Esa es una pregunta bien interesante, anda, sabes tú, capaz que esté conectado con esto, yo no lo sé, no lo podría asegurar. Sí, porque mira, fíjate que está como el tragaluz. Sí, yo creo que está conectado. Se conecta con eso porque no se conecta con la parte, con la, con la, Claro, y tampoco hay una calle por ahí, entonces claro, uno podría suponer que está todo conectado, o sea, estamos hablando de una propiedad de cuánto, o sea, no me quiero apurar, pero esto puede ser perfectamente mil metros cuadrados. Claro, sí puede, claro, incluso la información que nos llega que serían cerca de 30 salas, podríamos estar hablando de más. Claro. Más salas todavía. Fíjate que esto, bueno, ya estos inmuebles salen de esta fachada y ahí va atrás hay un montón. Es muy grande. Ahí va hasta la calle Vergara, al otro lado. Pero imagínate el arrojo que tienen, el arrojo que tienen de tomarse un inmueble tan grande. No son 10 pelagatos, no son 10 personas. Aquí deben ser muchos que estaban operando hace meses y además cometiendo distintos delitos porque yo insisto, era una pesadilla de los estudiantes, tal como nos decían en el WhatsApp. Transitar por ahí hay muchos asaltos. Sí, pues y estos son barrios universitarios, entonces hay mucha población flotante, de lunes a viernes especialmente, mucha gente, lo que obviamente facilita el actuar de delincuentes desde el punto de vista del comercio de droga, de los asaltos y de todo tipo de delitos. Y por supuesto, el fin de semana yo me imagino que como disminuye la población flotante también debe ser un lugar de muchas, muchas, muchas incivilidades. Sí, mira, además uno haciendo un análisis de cómo se llevan a cabo estos procedimientos, primero la hora es importante porque ahí uno supone que estos delincuentes podrían estar durmiendo y los pillamos desprevenidos. El tema es que hay mucho tránsito de estudiantes a esa hora, estamos en la hora punta y resulta que para cada uno de estos desalojos hay un aviso previo que me imagino que llegó en los días anteriores. El tema es que uno no puede confiar en la buena voluntad de los delincuentes que van a salir de la mejor forma. entonces siempre hay un resguardo para evitar un enfrentamiento en ese punto donde hay mucho tránsito de personas porque uno podría decir claro, ¿por qué esperan y le dan tanto tiempo se podrían arrancar? Yo creo que lo que menos quieren es enfrentarse a los delincuentes porque el principal propósito Rodrigo aquí es clausurar este lugar y evitar que se lo vuelvan a tomar o no. exacto eso es lo que intentan ahora me llama la atención la cantidad de tiempo que llevan al interior y todavía no ha salido el grupo me hace presumir que siguen abriendo puertas y siguen abriendo porque acá ha ingresado una persona con un napoleón Rodrigo debe haber candado por todos lados sí, claro por eso siguen abriendo habitaciones exactamente eso me hace suponer justamente lo mismo que siguen abriendo habitaciones al interior de esta propiedad sumado a eso se dieron cuenta que ingresó alguien con una mesa plegable silla es porque ya le están realizando algún tipo de control de IPA a quien están al interior pero esto se trata de un domicilio de verdad bastante grande hay tres camiones mira Darwin si tú lo puedes ver hay tres camiones que están dispuestos para las cargas de los elementos las pertenencias de las personas que van a ser evacuadas de acá tenemos uno acá tenemos dos camiones hay uno estacionado desde temprano y hay otro que acaba de llegar y que se estacionó justamente al interior ahora la gente se da cuenta se da cuenta de esto cuando viene transitando aquí por la mañana se da cuenta que es el corte de tránsito lo que sí yo tengo la duda es si esto fue notificado o no porque yo no sé si es que esto entrará bajo la misma figura de la dirección de obra yo no sé si es que en este caso fue notificado o no ahí tengo mis dudas voy a preguntar sobre eso es tan peligroso Rodrigo que ustedes tuvieron que tener el resguardo por supuesto la instrucción de carabineros era no ponerse al frente pero lo que pusieron al frente fue el camión precisamente tapando el acceso a esto por si hubiese habido una situación más violenta o algún enfrentamiento porque las personas siguen pasando por ahí y si tú te fijas el camión municipal en donde se van a llevar yo me imagino distintos elementos está bloqueando eso para proteger también a los peatones que están cruzando como parapeto exactamente o sea había ciertas dudas de que se podría haber un intercambio a lo mejor de disparos que podría venir a algún peatón quizás por eso querían cerrar todo con mayor fuerza ahora Rodrigo yo no sé si es posible yo sé que la gente va en otra y que a lo mejor incluso ni siquiera quieren hablar pero preguntarle a algún transeúnte si es que esta calle habitualmente es complicada o el barrio o el barrio sabía de algo siempre y cuando se pueda digamos yo sé que es complicado estoy intentando justamente eso José hace rato pero hay quienes tienen a ver yo me acerqué por ejemplo a un negocio que está justamente a un costado que son quienes tienen que convivir pero la verdad es que prefieren no pronunciarse esto frente a cámara y ni siquiera y ni siquiera yo les decía solamente el audio nosotros enfocamos hacia otro lado no, ni siquiera y la verdad es que nos ha costado tener impresiones de quienes están acá a un costado a pesar de que hay vecinos mirando esta situación desde temprano no quieren pronunciarse es decir aquí evidentemente hay un temor para hablar sobre esta propiedad ahora me llama la atención porque están todos observando probablemente saben lo que ocurre acá pero nadie hasta ahora ha querido conversar Javi me va a ayudar ahora con eso ¿no? Javi vale gracias compadre ahí Javi nos va a ayudar a ver si que algunos de los vecinos que no están más a mi alcance sino que están al interior de sus departamentos nos puedan hablar sobre eso cuidado Darwin que se va a mover el carro acá de carabinero José si ahí va saliendo un funcionario policial con un napoleón gigante bastante grande digamos desde el punto de vista que a lo mejor había algunas piezas más duras más gruesas de metal para poder cortar evidentemente ahora este barrio es súper súper transitado como decíamos y la y las diligencias adentro bueno ya deben estar concentradas tú decías que había uno la propiedad es muy grande entonces es probable es probable de que no no sea muy rápido digamos el pesquisar cada uno de los recovecos y habitación a ver sorpréndame señor director ¿qué es lo que que me quiere mostrar? mira mira como es por dentro este recinto es enorme 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 es que esto puede incluso refugiar a decenas de delincuentes o sea es más delincuentes que puedan tener distintos tipos de rubros y sabes que puede ser la parte de atrás se me imagina que es como un gimnasio podría ser claro pero mira por favor el tamaño y la cantidad de salas porque ya nos dimos cuenta de que efectivamente es un centro de estudio o educacional más bien de educación superior pero la cantidad de salas baños recoveco bodega subterráneo o sea evidentemente no es una diligencia sencilla no tiene que ir sala por sala además viendo porque estos estos tipos que se toman estas propiedades recordemos que no las mantienen así como usted la ve en la foto no las mantienen bastante más o sea muy no tienen luz muy deteriorados muy deteriorados exactamente llenos de basura y con todos los móviles sacados redistribuidos y además que van haciendo recovecos para tener formas de escape conexiones en las propiedades grandes generalmente generan o no Rodrigo generan como conexiones desde el interior para en caso de cualquier cosa salir más rápido adentro de un mundo delictual exacto exacto mira y a ver hay vecinos que nos dicen que habían escuchado disparos desde las techumbres es decir estamos hablando de que generaron de alguna manera un sector de escape probablemente y también que lo utilizaban como amedrentamiento luego de realizar asaltos nos decían los vecinos que escuchaban los disparos desde las techumbres algo bien particular era como para principalmente infundir el miedo porque tú ya realizaste el asalto luego te escapas del lugar y luego de eso generas disparos por la techumbre o sea es para infundir el miedo ok dame un segundito José que me parece que nos vamos a poder hablar con algunos vecinos Darwin está en otro punto y estoy justamente esperando a que ah perfecto ya ok va a bajar uno de los vecinos a conversar con nosotros fuera de cámara y contarnos un poco lo que estaba ocurriendo en este domicilio todos aquí tienen alguna historia probablemente claro relacionada con este domicilio y sabes por qué probablemente el temor porque no se sabe qué es lo que va a pasar después de que esto se desaloje porque se desaloja y tú lo decías muy bien Pri ¿qué pasa con el domicilio después? lo que pasa es que ¿no volverán? ¿y cómo se dice porque también mantiene el temor? una vez más aquí el llamado es a los propietarios que una vez que ya ok se toman el lugar perfecto es poco lo que pueden hacer porque los amenazan y todo el cuento claro pero ya que una vez que Carabineros ingresa con el municipio y desalojan esa propiedad el dueño tiene que hacerse cargo de generar todas las condiciones posibles para que eso no vuelva a ocurrir no que le puse un candado a la puerta no usted sabe que con un candado no llega a ninguna parte hay que poner quizás puertas blindadas ventanas blindadas no lo sé yo tampoco digo que sea una inversión económica pero eso es un inmueble que entiendo que la riendo debe superar los 10 millones de pesos si en algún minuto estuvo funcionando su comex y luego comenzó a ser arrendado en cerca de 12 millones de pesos ahora es súper importante lo que dices tú porque más allá de los recuerdos que se puedan tomar en las puertas o ventanas de este ex instituto es que básicamente eso es el recinto enorme es importante saber cuál va a ser el destino o sea si hay un proyecto ya asociado a esto pero hay que avanzar rápido en eso y también sabemos que el estado es tremendamente burocrático pero ojalá los permisos de estas estructuras que han sido tomadas para poder recuperarlas rápidamente es ahí donde tenemos que poner el foco para apurar precisamente esos trámites y que puedan avanzar ya sea en la demolición o construcción de nuevos edificios o a lo mejor esto mismo recuperarlo pero para todo eso se necesita un permiso y sobre todo cuando hablamos de un barrio patrimonial hablamos de edificios patrimoniales porque el barrio universitario está en un cuadrante patrimonial que es el barrio república y también en la calle ejército por lo tanto más rápido tenemos que avanzar por la cantidad de personas ya que viven ahí que son los residentes y la población flotante si lo que estamos viendo son personas que son víctimas de esta delincuencia permanentemente vamos a revisar otro whatsapp que nos llega con más información sobre lo que ocurre en este barrio precisamente por lo que estamos viendo ahora dice hola yo vivo en ejército esa toma es un ex exúcomex por favor que los saquen las fiestas son horribles peleas a toda hora delincuentes que se esconden en ese lugar llegan autos sin patente por favor que los saquen de una vez todos los vecinos estaríamos muy agradecidos ese lugar no es una toma ahí arriendan por pieza llegan mudanzas todos los días a ese lugar tienen todos los servicios básicos disponibles luz, agua, etc mira lo que comentábamos Michelle que uno dice uno supone que no tienen nada pero como se las arreglan para tener precisamente ahí los servicios básicos así es re fácil vivir Rodrigo me acaban de indicar que ya ingresaron a todos los dormitorios todas las puertas ya fueron abiertas todo el sector fue entonces dispuesto para la revisión ahora de parte de Carabineros de la sección de investigaciones policiales están revisando cada rincón pero ya cada candado fue forzado no hay puerta más que abrir sino que ahora viene principalmente la revisión ¿qué es lo que se van a encontrar? bueno esa es la pregunta que todos nos queremos responder ahora ¿no? ¿y cuánta gente hay al interior? está el receptor judicial al interior también están controlando las identidades como lo habíamos nosotros pensado a propósito que ingresaron con una mesa y con silla están controlando esa identidad está el personal de Carabineros al interior recordando también el perímetro al interior recordemos que no sabemos cuánta gente está al interior de esta estructura muy grande en el barrio de la República me dicen que no encontraron acceso de todas maneras a lo que nos habían indicado que eran los subterráneos así que eso habría que confirmarlo luego Carabineros al menos el primer piquete que entró salió y me comentaba eso fuera de cámara pero me dicen que al menos todos los candados que ellos vieron cerrados ya están totalmente abiertos ahora entonces queda la revisión y ver con qué se van a encontrar vecinos han hablado de fiesta han hablado de droga han hablado incluso de disparos vamos a ver si es que algo de eso la policía logra encontrar si es que hay alguien con orden pendiente que se ocultara acá en esta propiedad en pleno barrio República cuando ejército aún se encuentra suspendido en su tránsito tránsito vehicular y peatonal también hasta cierto punto porque hay solamente personas transitando por la vereda opuesta aún no nos podemos posicionar en la entrada de este domicilio ubicado en el número 91 de ejército no entendemos bien por qué es que el camión también es parte del resguardo sigue recordando eso ha sido sumamente así que lo sucede con eso te escucho si probablemente probablemente mira cuando además nos dicen a través de whatsapp vecinos de calle ejército que llegan todos los días camiones con mudanza es que además estaban instaladísimos en este recinto que es muy grande y el negocio inmobiliario irregular ha sido muy rentable porque no es que todos sean delincuentes pero son delincuentes que se resguardan y ocupan de escudo humano a personas que necesitan un lugar donde vivir y eso es lo que pasa imagínense imagínense ustedes cuántas personas vivían al interior de esta propiedad en principio nosotros hablábamos de 30 salas pero yo creo que con el tamaño que veíamos con google maps nos quedamos cortos Rodrigo ¿qué se está combinando ahí? ¿qué se estará haciendo? mira tienen mucha cautela de informarnos qué es lo que se está haciendo en el interior y sabemos que ya fueron entonces abiertas todas las puertas están revisando entró el personal de la SIP para revisar cada rincón y está justamente el capitán que yo lo alcanzo a observar desde lejos está con un listado probablemente están tratando de empadronar a quienes viven al interior no teníamos certeza ni siquiera la policía tampoco de la cantidad de gente que vivía en el interior probablemente están chequeando eso y chequeando identidades lo que es sumamente difícil para la policía chequear identidades cuando a veces no hay documentos cuando te dicen ser tal persona pero realmente no lo son eso es una tarea muy compleja para carabineros y tratar de verse que alguien de los que están al interior también cuentan con alguna orden pendiente y recordemos que esto no son solo tomas de domicilio no son solo tomas de casas recordemos que aquí hay bandas bandas que se han enfrentado a tiro bandas que han terminado incluso en homicidios en otros casos en el sector de Matasur ustedes se recordarán un carabineros resulta muerto a propósito que hay una banda que va a cobrar un arriendo uno de estos domicilios tomados son bandas son clanes son mafias que están tomando domicilios en el centro de la capital y es por eso que probablemente carabineros en este caso ha tomado tanto resguardo para poder intervenir este domicilio importante negocio también para esa para esa banda que probablemente son quienes administran el negocio acá te escucho lo hemos conversado por Rodrigo el negocio mobiliario de bandas criminales se dedican a múltiples negocios entre ellos esto tomarse una propiedad que tiene 30 salas o más y por supuesto arrendar cada una de esas claro y ahí prima la ley del más fuerte por supuesto entiendo que hay más información si tenemos una imagen que captó un vecino del lugar para nosotros también dimensionar como es este bar que pasa ahí de noche miren este video es muy corto pero también es muy elocuente a ver ahí se escucha la música ahí se alcanza a escuchar fíjense además la ropa tendida porque ellos están viviendo ahí ahí está el video esto es lo que pasa al interior de ese recinto y cuando dicen las fiestas ya no se soportan y uno supone ya las fiestas serán los jueves viernes, sábado no esto es todos los días aquí les da lo mismo tienen cero empatía con los vecinos sobre todo lo que dice Rodrigo que efectivamente aquí se pelean quién es más fuerte porque el más fuerte va a ser el que pueda cobrar el arriendo de las personas que quieran vivir ahí a punta pistola exacto a punta pistola exacto están chequeando ahora la carga de una camioneta no sé si ustedes lo están viendo que el avinero probablemente escuchó al José y están chequeando los vehículos que están estacionados justamente al frente del número 91 en este caso es una camioneta de cargo una camioneta utilitaria le pidieron a un joven abrir la parte de atrás están revisando los papeles tiene principalmente alimentos atrás pero el carabinero de todas maneras le está pidiendo que muestre toda la camioneta se fueron a la parte delantera en este caso está revisando mira acércate por acá Darwin van a abrir el motor ahora de esa camioneta utilitaria no bastó con revisar la carga le están pidiendo abrir el caput en este caso y ver probablemente si es que el número del chasis exactamente el número del chasis el bin corresponde justamente a lo que es importante el número del chasis el número del chasis